Yadira Carrillo asegura que no regresará a las telenovelas a pesar de que su nombre suena para la nueva versión de Mirada de Mujer. Desde que salí de Televisa, que me casé, me han ofrecido telenovelas preciosas y como protagonista también. O sea, he recibido unos llamados hermosos. No, no estoy buscando regresar a la televisión. Fueron años, todos esos años fueron uno tras otro con novela, no descansé un mes. Fueron 20 años de trabajar durísimo una tras otra. Y claro que añoro y extraño y fue una etapa preciosa de mi vida. Ahorita estoy en otra etapa, una etapa muy bella. De ama de casa, tengo mi tienda, también de ropa de bebé y ceremonia. Estoy metiendo pages ahorita ya, toda la ropa de page para niña y niño, etc. Estoy trabajando como en muchas cosas. Me gusta mucho estar en mi casa también. Mi vida es bonita, sí, pero nunca sabemos en un futuro qué vaya a pasar, ¿verdad? Yadira Carrillo recuerda con cariño a Luis Miguel. Siguen siendo amigos después de más de una década de haber trabajado juntos en el video Que Seas Feliz. Porque es una persona a quien yo quiero mucho. Lo traté cuando hicimos el video en Tequila, Jalisco. Y tuve una convivencia con él tan, tan bonita, tan respetuosa de su parte. De veras, te lo llevas en el corazón. Y lo quiero mucho, lo voy a querer siempre como un amigo, un gran amigo. Televisa Espectáculos, Mariela Tarrones. La verdad es que...